Bueno y escuche esto porque dos viviendas tuteladas se entregaron este jueves a adultos mayores para disfrutar de un ambiente seguro y por supuesto muy cómodo. Estas están ubicadas en el único conjunto habitacional de la región y están bajo la administración del Servicio Nacional del Adulto Mayor. Una cantidad que en la realidad se hace poco frente a la cantidad de personas adultos mayores que necesitan vivir en un lugar cómodo. Por eso es que también se anunciaron proyectos de conjuntos habitacionales de este mismo tipo, es decir, de conjuntos habitacionales de viviendas tuteladas en cinco comunas de la región del Maule. En la oportunidad también, para una buena noticia, la empresa sanitaria Nuevo Sur firmó un convenio para subsidiar el consumo de agua potable para cada uno de los residentes de las viviendas tuteladas y de esta forma, la mayoría no tendrá que pagar el consumo por un periodo más bien de tres meses, subsidiando hasta 5.000 litros de agua por vivienda. En la actividad, encabezada por varias autoridades, habló con nosotros la Ceremi de Desarrollo Social y Familia que nos dice lo siguiente. Dos hechos muy relevantes. Hemos concretado la firma de un convenio con Aguas Nuevo Sur que va a permitir entregar gratuidad en el consumo de los tres meses donde aumenta el consumo de agua potable para 30 residentes de este condominio de viviendas tuteladas que se suma también a un importante apoyo que tuvimos de Aguas Nuevo Sur durante la temporada de invierno con todos nuestros albergues y agradecemos el compromiso de ellos, el compromiso social que han tenido con distintos grupos vulnerables. Y también la buena noticia de hoy es que hemos podido entregar solución habitacional a dos adultos mayores que estaban viviendo condiciones bastante complejas y hoy son parte de este condominio de viviendas tuteladas. Se les hace entrega de estas viviendas para que ellos puedan disponer de este espacio por el tiempo que ellos estimen pertinente.